Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un DDP. ¿Pero qué es un DDP? Un DDP, que viene de Disk Description Protocol, es un protocolo que se usa para hacer los masters para la duplicación de CDs. Es una imagen del disco que nos permite hacer unas copias 100% exactas y evitar así el envío a fábrica de un formato físico. Para hacerlo, vamos a usar el software de HOFA CD-BAN DDP Master. También podríamos hacerlo con WaveLab, por ejemplo, pero luego os explicaré por qué prefiero el de HOFA. Vamos allá. Bueno, pues vamos a abrir la aplicación. Aquí está. Vale, aquí tenemos un proyecto vacío. Vamos a coger los archivos y los vamos a tirar directamente en este recuadro de aquí abajo. Vale, ya podemos ver aquí el tracklist con todos sus datos, nombre de los archivos, nombre de la pista, nombre del artista, podemos poner el nombre del álbum, código ISRC y un montón de datos más. Como podéis ver, ya nos inserta el hueco de dos segundos entre pistas para las especificaciones del Redbook. En esta parte de abajo tenemos los clips, podemos ver la forma de onda. Aquí podemos separar los clips en varias pistas. Podemos añadir plugins tanto a cada pista como en la sección Master. Cualquier plugin que tengamos, VST. Y podemos también modificar los volúmenes de nuestras pistas. Aquí en la sección central tenemos los controles de un reproductor de CD. Podemos ver también la información de pista y tiempo. Niveles en LUFS, rango en LUFS. Tenemos también un limitador de pico y la fase. Vamos a ver un momento. Es una buena forma de chequear si todo está correcto. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Una vez lo tenemos todo a nuestro gusto, hacemos clic en Write DDP, elegimos donde queremos guardarlo y tenemos algunas opciones más, como crear un archivo en zip, lo que es muy recomendable si vamos a mover el DDP de sitio, abrir el DDP que hemos creado en el DDP Player Maker y también reproducirlo cuando se termine. Vamos a seleccionar esta opción de abrir el DDP en el DDP Player Maker que viene con la suite de HOFA para hacer DDPs. Este Player Maker es un software que nos permite crear un reproductor para nuestro DDP. ¿Por qué necesitamos este reproductor? Vale, pues el DDP, al ser una imagen del disco, no se puede reproducir en un reproductor normal de los que tenemos instalados y por tanto no podemos comprobar que todo es correcto a no ser que tengamos un reproductor específico para él. De esta forma podemos anexar un reproductor al DDP para que nuestros clientes puedan comprobar si todo está correcto, como si se tratara de un reproductor de CD antes de enviar a fábrica. Vamos a darle a Start, está creando el DDP. Aquí tenemos el Player Maker. Voy a cerrar esto para no confundirnos. Revisamos que todo está bien. Y le damos a Make Player. Aquí tenemos varias opciones, como por ejemplo, cargar una imagen para que se muestre cuando arranca el reproductor. Si queremos que se puedan grabar CDs, si queremos que puedan exportar las pistas y si queremos que el reproductor muestre los niveles y la fase. Vamos a darle a Make Player en Zip File para que si lo cambiamos de carpeta no nos dé problemas a la hora de reproducir. Así estará siempre junto con el DDP. Vale, lo tenemos hecho. Cerramos aquí. Y esto es lo que se encuentra en nuestro cliente. Abrimos el reproductor. Vemos nuestra imagen. Y tenemos el reproductor hecho. Podemos reproducir las pistas como si se tratara de un reproductor de CD. Podemos comprobar niveles, grabar CDs y exportar las pistas. Y nos vamos aquí en File. Todo ello sin el peligro de editar ninguna cosa sin querer y que salga mal el DDP. Vamos a comprobarlo. Como podéis ver, es bastante completo y sencillo de utilizar. Lo que más me gusta es la posibilidad de anexar el reproductor al DDP para que nuestros clientes puedan comprobar el resultado del proyecto tranquilamente en sus casas. Y también la seguridad de que el master se va a copiar correctamente. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Estad atentos porque van a venir cosas nuevas muy interesantes. Suscribíos al canal para no perderos nada. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!